La Casa Propia, con dos proyectos importantes realmente aquí en la provincia a través de Procrear. Vamos a saludar a Jorge Ferraresi, Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la República Argentina. Ministro, ¿cómo le va? Los saluda Marcela Navarro y Sergio Suárez, ¿quién le habla? Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? Buen día. Gracias por comunicarse. Bueno, con dos noticias importantes para Mendoza, porque esto que tiene que ver con la ampliación de, por lo menos, dos proyectos importantes en Guaymallén. Uno en Guaymallén y otro en la capital del tema Procrear. Sí, la verdad que, bueno, estuvimos hace 20 días en la provincia y entregando viviendas, desarrollo urbanístico Procrear y créditos, digo, para distintos vecinos de la ciudad que podían construir su casa a partir de un crédito a tasa cero. Y estaba el intendente Ulpiano que nos presentó una inquietud, que había terrenos donde podíamos generar un desarrollo urbanístico de las mismas características que ya habíamos hecho. Y bueno, en el día de ayer estuvo nuestro equipo, nuestro secretario y subsecretario trabajando con la gobernación y con el municipio, bueno, para darle forma a esa posibilidad. Más bueno, todo lo que trabajamos con otros municipios y con el resto de la provincia, en la ejecución de más de 1.200 viviendas en ejecución, digo, generación de suelo urbano con los municipios para que los municipios puedan tener también procesos de vivienda donde el arraigo sea una de las políticas claves de este gobierno. Así que, bueno, con distintas temáticas, pero digo, como nos pide nuestro presidente, trabajar federalmente y estar en cada uno de los rincones de la Argentina. Ministro, con respecto a ese proyecto en Ciudad de Mendoza, en Capital, con respecto a lo que habló con Ulpiano Suárez, ¿algunas características ya? ¿En qué parte del terreno se va a concretar? ¿Qué va a pasar con la avenida Godicruz y el tiempo estimado de obra para ya comenzar con los trabajos? Bueno, demasiadas preguntas. Muchas preguntas en una. Lo queremos aprovechar. Recién ayer estuvimos diseñando, generando algunas cuestiones, al viento del proceso del proyecto ejecutivo, de los trámites donde el AVE tiene que transferirle al fideicomiso, al procrear la transferencia de tierras. Bueno, siempre aspiramos a estar antes del fin de año, ya poder presentar el proyecto definitivo, poder empezar con la ejecución de las viviendas. Pero como decimos nosotros, venimos a proponer un proyecto de la Argentina donde la vivienda sea un derecho y ese derecho se mantenga en el tiempo. O sea que no dependamos de cómo, cuando estuvimos el otro día, que seguimos entregando vivienda del desarrollo urbanístico procrear, que se empezó en el 2014 y se están entregando en el 2022. La verdad que hay un fracaso de la política pública, un fracaso de la política, un fracaso en la articulación entre gobiernos que piensan de manera distinta. Así que bueno, venimos a dar una vuelta de página, miramos para adelante, podemos trabajar codo a codo. Digo, como trabajamos con el municipio de Tunuyán, que estamos generando 500 lotes para que se puedan hacer 500 viviendas. Digo, hay una licitación en la semana próxima donde vamos a comprar tierra, y tenemos expectativa también que la provincia de Mendoza, en distintos lugares de la provincia, nos oferten tierra para ser desarrollando proyectos urbanísticos procrear, como otras temáticas con los distintos programas que nosotros tenemos. Pero usted decía que a fin de año comenzarían con la ejecución, ¿y en cuánto tiempo podrían estar entregando? Vamos, primero lo que nosotros necesitamos, la aprobación y la zonificación que tiene que tener el municipio. Esa es una zona de desarrollo urbano especial, o sea que por lo tanto no tiene indicadores. Entonces, lo primero que necesitamos, una ordenanza del municipio donde nos genere las condiciones para a partir de ahí poder desarrollar proyectos. No es lo mismo la densidad, la aplicación del FOS, del FOD, son todos indicadores que vamos a necesitar, pero creo que lo vamos a hacer de manera muy veloz, en una articulación, que esto lo hemos charlado hace 20 días, y ya ayer estuvimos en la provincia empezando a poner valor un proyecto tan importante para la provincia de Mendoza, que también acompaña a nuestra senadora Anabel, digo, yo lo charlamos con Anabel Fernández Agasti, donde también colera la opinión, y digo, cuando hay una opinión de resolver cuestiones estructurales de la provincia, y nos ponemos de acuerdo, me parece que es lo mejor que nos puede pasar. Ministro, el terreno que le muestra el intendente de la ciudad, ¿hay todavía talleres allí, del ferrocarril, o no, en esa parte? Bueno, nosotros lo que hacemos ahora es un trabajo sobre las cosas que están utilizadas y las que no, y se van desafectando, no hace falta desafectar todo, hace falta desafectar lo que tenga que ver en función del proyecto, por eso, la verdad que ayer estuvieron muy recién, digo, yo veré próximamente los planos en estos días, y a partir de ahí iremos tomando decisiones, pero cuando hay una decisión política, ya hay una transferencia de las tierras del Estado Nacional al mismo Estado Nacional para construir vivienda, y una decisión del municipio de generar los indicadores urbanos para que se haga un desarrollo de las características que a nosotros nos interesa, que es abordar a los sectores del trabajo, que nos interesa abordar a los que trabajan, que puedan cumplir el sueño de tener la casa propia, están dadas todas las condiciones para que eso se convierta en una realidad. Eso quería preguntarle, ¿quiénes van a tener posibilidad de acceder a estas viviendas aproximadamente? Porque depende de cuánto estén cotizadas cada una de estas, porque tenemos entendido que hay más de 70.000 mendocinos que están inscriptos, o hay un déficit en la provincia de Mendoza que va entre ese número, 70.000 y 100.000 aproximadamente, que son los inscriptos en el IPB. ¿Quiénes van a poder acceder a estos? La inscripción es a partir de 2,4 o 2,3 salarios mínimos. Hoy hay posibilidades de entrar al desarrollo urbanístico procurar que tiene Mendoza, así que serán las mismas características. Y las cuotas ajustan por 0 a 9 el coeficiente de variación salarial. Cuando nosotros llegamos a la provincia de Mendoza, el primer día de entregar las primeras viviendas, había un reclamo de los vecinos que vivían ahí en Mendoza, a través de Procrear y Blanco Potecario, que pagaban sistema UBA, y lo hemos transferido todos los vecinos de Mendoza, del barrio de la ciudad de Mendoza, de Procrear. Todos pasaron a fórmula casa hogar, casa propia, así que casa propia ajusta 0 a 9 el coeficiente de variación salarial. Pero el desafío, como hablábamos con todos los gobiernos locales, hay que generar suelo, y ese suelo se genera del conocimiento del territorio y de la vocación de la gobernación de trabajar en sintonía con la Nación, en generar viviendas y viviendas que puedan ir abordando los distintos sectores de la sociedad. Hay programas de viviendas rurales que trabajamos con distintas provincias, hay viviendas para sectores adultos mayores, que lo trabajamos junto con PAMI, y venimos trabajando en 10 programas distintos donde nosotros somos un brazo financiero con un diseño de ese tipo de política, después el que ejecuta es cada una de las provincias. Entonces siempre es necesario que la provincia, la agenda, tenga el tema vivienda como para acompañar toda la potencialidad que nosotros hacemos en la Argentina. Le pregunto por el otro proyecto en el departamento Guaymallén, en la Vendimia y Tirazo, según tenemos entendido, un terreno cedido por el Instituto Nacional de Viticultura. ¿Van a tener prioridad la gente del INV para ese proyecto Procrear? Nosotros trabajamos con cada uno de las organizaciones gremiales, sindicales, cooperativas, los que tengan terreno, en el tema de lo que se llama programa de cogestión. La inversión que tiene que hacer el Estado Nacional en función de la inversión de infraestructura, se queda con ese porcentaje de terrenos y el resto de los terrenos se adjudican que tienen que pasar el proceso de adjudicación del crédito a través de la institución que pone la tierra, en este caso el Instituto de Viticultura que nos ha ofrecido este terreno, que estamos trabajando en el diseño de ese proyecto y probablemente ya lo estaremos en condición de anunciar prontamente. Bien, muchas gracias Ministro. Muy amable, yo como usted, ex Intendente de Avellaneda, le iba a preguntar a Racing o Independiente, pero su equipo es otro. Mirá, yo si estoy de Ministro de Hábitat de la Nación, es porque soy hincha argentino, yo no como el Presidente. Bueno, mucha suerte para Argentino, que está haciendo una buena campaña. Muy amable Ministro, muchas gracias. Bueno, chao, un gusto, gracias a ustedes, saludo a todos los televidentes y al equipo de trabajo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muy amable. El Ministro hablando de temas importantes, los dos proyectos por crear, uno en Guaymallén, el otro en la ciudad de Mendoza. Habrá que esperar cómo avanza, ayer estuvo parte del equipo de Ferraris y trabajando aquí en Mendoza, son dos zonas realmente muy lindas, una en la ciudad de Mendoza y la otra en La Vendimia y Tirazo en el departamento de Guaymallén. Y acá tenemos algunos números que tienen que ver con el plan de viviendas en la provincia de Mendoza, que se van a sumar todo esto que se ha anunciado a este número. Tenemos viviendas proyectadas, 6.416. 733 viviendas en ejecución a través de los distintos programas. 2.711 viviendas entregadas. Y 1.370 son los créditos otorgados hasta el momento. Y va a haber un número importante con estos dos proyectos que se vienen, en Procrear Capital, Procrear Guaymallén. Faltan detalles para ya que el gobierno, a través del municipio y el gobierno de la provincia, prefiero gobierno nacional, gobierno provincial y los distintos municipios ya salgan directamente con las distintas propuestas. Total de inversión, realmente una suma millonaria, lo que se invierte en la propiedad. El sueño de muchos mendocinos, tener su casa propia, su techo propio. Ahora lo que tenemos que ver es que, bueno, ya lo van a ir anunciando del gobierno provincial y también del nacional, que va a pasar con estos proyectos. ¿Cómo van a ser, digamos, a medida que en diseño, en cantidad, por ejemplo, de metros cubiertos de cada una de las casas? Y bueno, todo eso se va a saber seguramente en los próximos días.